Hola amigos, continuamos con otro video, es el segundo video ahorita ya después de que descargaron la arena la están trasladando para el corredor donde se necesita arena para rellenar ahí anda Carlos, creo que él anda colando la arena para repellar todavía si no estoy mal y Freddy está acarreando la arena y ahí los albañiles le están cargando la carreta y hay otro señor que está acarreando con otra cubeta que quieren ayudar para terminar más rápido ahorita que pase Freddy para allá vamos a ver como es, miren todo eso, tienen que trasladar hay que ver como le hace, ahí viene Carlos ya con su maita yo creo que maia se llama y va a colar la arena la verde esa verdecita bueno vamos a ir a ver como, donde se está rellenando Freddy ahí vamos bueno aquí estamos es donde miren lo que viene yo Freddy bueno aquí es donde está trayendo Freddy toda la arena para rellenar ahí está ya don Sabino rellenando todo usted es el que está palmazando si ahí está yo aquí también a nivelando a nivelando a palmazando le digo yo miren la idea que su cara como está que tiene está tu cara así como que no ahora aquí viene el otro señor ya agarrando más arena y por acá algo que chifla Freddy viene ahí así es como desbasea Freddy la arena es más fácil que estar agarrando por juguetita ¿verdad? sí ahí está la lady bueno allá están miren nomás cómo está quedando ahí está todo imparejo no está parejo imparejo miren ve a ver cómo se miran allá está todo allá viene el señor ya con la cubeta con huercas va a echar su arena ahí ya van a poner el hilo aquí hay otro hilo bueno ahí lo van a poner otra vez para nivelar porque creo que ahí ya nivelaron todo vamos a ver cómo están trabajando allá afuera vamos ya están los patojos a ver qué están haciendo ¿qué están haciendo pato? este colar lo que es la la arena para repello pero estamos viendo una buena manera con ese trastecito lo colas voy a prender porque no puedo y así queda como esa arena que está ahí en la lámina ven ajá esta se mira así como que dan ganas de comerla ay miren pura nieve se mira como que estuviera lloviendo miren como queda la arena ven toda finita así cae para echar el sernido que le dan el repello así cae que yo te quiero y tú me quieres queda un piojito voy a comer solo ese pedacito cantado lo que pasa es que ella solo eso se sabe es que como me gusta esa ella te quiere ¿qué fue? son piedritas bueno nos encontramos aquí en un lugar donde es un basurero y estamos sacando la tierra negra no no la puerta negra sino que la tierra negra y aquí tenemos a Freddy que él es el que va a conducir bueno Freddy va a conducir su carreta ahorita y se va para la casa y detrás de ello para allá vamos ahora si le está tocando algo duro a Freddy porque más de que pesa esa carreta con toda esa tierra tiene que caminar toda una cuadra ahí está la casa le llevan unos patitos allá vamos Freddy ya carrió algo bastante pero vean todo lo que acarrió él comenzamos por allá pero lo que pasa que se acabó y todavía falta algo bastante entonces por eso fueron más allá y ahí está Carlitos ¿qué está haciendo Carlitos? aquí estoy aparejando lo que es esto lo que es es que él le dio así como la ¿cómo se llamaba la película Carlitos? la de Atman Carlitos la chiquitó su carro ahí está la dejó parqueado la dejó la dejó la dejó parqueado ahí ve como yo soy de Atman entonces y después solo la pacha su control y ya se vuelve grande y ahí anda la lady ve también le está ayudando a machacar la tierra a palmazarla y allá vemos a una mujer a ver ¿quién será? Carlitos ya no la conozco ya oí ahí se siente él se siente grande yo miro que Freddy que tiempo está carriendo arena pero no se no se pone bien ¿verdad? todavía le falta algo bastante si lo que pasa es que como este tiene que quedar a un nivel aquí está el nivel el del cordel el del cordel entonces tiene que quedar a esa altura y allá le hacía falta bastante entonces como no nos iba a alcanzar la arena blanca ¿sabes cómo se mira ahorita? pura la nusita cuando viene ¿te has dado cuenta el dulce ese que trae como es? vainilla fresa y chocolate ahorita se mira puro como que solo vainilla falta la fresa falta la fresa se mira pura nusita allá todo eso después vamos a sacar la tierra de un basurerse de alguna donde está la basura donde se quema la basura los bordos para ajustar y es para hacer otro poco de arena blanca porque la arena blanca es muy cara y si echábamos toda después no iba a quedar nos iba a salir muy caro y no me quiso cabal y ahí viene un señor también que está ayudándole a Fred bueno más que todo Fred le está ayudando a ellos porque ellos son los bañiles ajá y la lady que no está quieta bueno vamos a ver si ya viene Freddy por acá Freddy Freddy ah ya colaste la tierra ya esto es arena no tierra así dos botes fueron verdad vamos a repetir de aquí ya le copiamos a las bañiles ahora no vamos a apagar porque ya no hay pisto a ver cómo queda vamos a ir a ver si Fred ya va a terminar me eché otra caminadita ahí van todos a vino ya sacó miren les voy a dar una vista aquí cómo es la colonia miren son 39 casas y ahí está toda la colonia que hay personas y ahí viene Freddy a buscarte iba entonces nos vamos de reversa para que vean tal vez sentado voy a caer voy a ir así uy 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 voy a doy vuelta porque está jodido que me vaya a caer yeah hasta la hojita de frijoles ve y ahí va Freddy con todo bueno Freddy hasta aquí vamos no sabes cómo se llama todavía el nombre de la compañía y ahí dice y ma casa no pero es que ahí es el diseñador de la compañía y se confundió por si ma casa pero el verdadero nombre de la compañía del ingeniero es mi casa es mi casa bueno entonces nosotros dejamos este video por acá y hasta la próxima ahí viene el otro bueno espero que les haya gustado este video y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima